Un día como hoy, pero de 1940 se estrena la película Pinocho, por eso hoy te traemos un artículo relacionado con el tema. El texto que te recomendamos es Pinocho, literatura y formación de Juan Diego Galindo Laya, disponible en el link adjunto en la descripción. Este artículo tiene como propósito aproximarse a la relación literatura-formación cuando ésta se plantea como un medio para la formación moral de los niños. Para ello, se parte de aceptar que la literatura tiene un papel formativo en el sujeto y que el contacto con ella efectúa una intervención en la manera como se percibe y se actúa en el mundo. Y para que sepas más del tema, puedes consultar What Good is World Literature? World Literature, Pedagogy and the Ethoric of Moral Crisis, disponible en los recursos multidisciplinares del Crayista. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para más contenidos. Nos vemos el próximo lunes.